Con la mano sobre el interruptor, listos los seis ejemplares, atención, gran emoción y expectativa por esta carrera, el juez esperando, listos, partida en el centésimo segundo clásico internacional, presidente de la República, temporada oficial 2023, Dorian Gray por tercera línea, viene a la punta, ataca Max Security por dentro, Papá Pedro por el centro, al cuarto viene Templario con el ejemplar, el de Freud, quedándose Rod Hendrick en el último lugar, del primero al sexto, hay unos siete cuerpos, van a pasar por primera vez frente a las tribunas y el público asistente a la rinconada los recibe con aplausos, Dorian Gray dominando con José Gilberto Hernández, el clásico internacional presidente de la República, Papá Pedro, el viejito de la carrera, corre a dos cuerpos y medio en el segundo, ahora es movido por la parte exterior, Rod Hendrick con Capriles por dentro, Max Security, aquí avanza bien por la parte interior con Giancarlo Rodríguez, por el centro lo está haciendo el de Freud, quedándose Templario en el último lugar, del primero al último hay ocho cuerpos, pasaron en 24-3, los primeros 400 metros, 50 segundos, los 800 salen de la primera curva, van así a la recta de las caballerizas con Dorian Gray dominando la carrera, Dorian Gray está adelante, Papá Pedro lo controla cuerpo y medio, al costado de este Rod Hendrick con Capriles por la parte exterior, a la expectativa el gigantón, el de Freud para el cuarto, quinto Max Security y comienza a hacer su avance desde el último lugar, el caballo Templario a unos nueve cuerpos, los 1200 en uno 16-4, 76-4 los 1200, más de la mitad de la carrera y está Dorian Gray dominando la prueba, presiona Papá Pedro por la parte interior, Rod Hendrick lo hace por fuera, viene avanzando el de Freud y allá comienza su arremetida sensacional, el caballo Templario quedándose en Max Security en el último lugar, los 1600 en 103 clavados, Rod Hendrick por fuera, el de Freud por segunda línea, hacia Papá Pedro, Dorian Gray y allá viene el cohete Templario avanzando por la parte interior, entran en la recta de las emociones, el de Freud con Cipriano Hill se escapa en la punta, en el clásico presidente de la república, insiste Rod Hendrick con Papá Pedro, veo negado el caballo Templario, ahora es cuando Max corre, el caballo, el de Freud, el pupilo de William Guevara, no puede perder, el de Freud, ganó el de Freud, en el segundo Rod Hendrick, tercero Papá Pedro, cuarto Templario, quinto Dorian Gray, último está entrando Max Security, el caballo, el de Freud, el gigantón, con Cipriano Hill, Ricky D'Angelo, gana una sensacional carrera. Victoria sensacional para el número 6, el de Freud, Parciales 24, 50, 16, 43.